Tu eres mi iglesia, mi amada Su vida, la risa o flora de chico Cada vuelta en su mar Como su vino con su barro Suspiro al despertar Siénteme y corre o vuela Me hace que originar Tu eres mi sonido de agua, mi aliento a lluvia Que rías mis pies me haces rogar Vaya ya donde vaya no quiero pararte a cantar Tu eres mi sonido de agua, mi aliento a lluvia Mi compañía universal Tu eres mi sonido de agua, mi aliento a lluvia Tu enciendes mi pena, cautivas mi esperada Tu pintas mi paisaje, de brillos y estrellas Sonidos y voces, me llaman en el eco Camino pausado, disfruto del encuentro Tu eres mi sonido de agua, mi aliento a lluvia Tu eres mi sonido de agua, mi aliento a lluvia Que rías mis pies me haces brotar Que vaya donde vaya no quiero pararte a cantar Que desplazas que origina Mi compañía universal Sonrisas bananeras, aliento a lima emperas La banda, su voz, despierta la planta Es una armonía, espera que te despierta con la ilusión Ya ve, ya ve, y vaya donde vaya Mi caído de elefante, tu mano le quiero cantar La banda de tus cuentas, todas mis locuras Me brilla con ilusión Vájame entonces que a YouTube colgarle una conducción De tu que no tendrá a empezar Vájame entonces que a YouTube colgarle una conducción De tu que no tendrá a empezar Vájame, vájame, vájame Con tu aliento de lluvia que no tendrá a empezar Vájame, vájame, vájame A seque original